Siete de la mañana, 36, un ciudadano por cuya captura las autoridades ofrecían una recompensa de cinco millones de pesos por atentar contra un bus del mío, se presentó voluntariamente y reconoció su error. Carlos Aponte nos cuenta quién es y qué lo motivó a lanzar una piedra contra el vehículo. Carlos. Juan Diego Televidentes, muy buenos días. Pues mire, se trata de José Tomás Ocoró Piedradita, es el hombre que ustedes están viendo en pantalla el pasado viernes, en medio de una reacción de ira, dice él, pues lanzó una piedra contra un bus del sistema masivo. Este hombre llegó a ser uno de los más buscados de la ciudad de Cali por haber cometido este delito, sin embargo, pues como que no aguantó la presión y decidió presentarse ante las autoridades y pidió disculpas. Y en medio de un abrazo con el conductor del vehículo que ese día transportaba a esos pasajeros, pues le hizo un llamado a los ciudadanos para que no atenten contra la infraestructura del transporte público de la ciudad. Escuchemos a don José. Estoy muy apenado con todo lo que hice. La verdad, hubo un momento de ira. Eso no se vuelve a suceder. Y le mando un grande mensaje a toda la población caleña, a todos los jóvenes, que no instruamos el mío, por favor, que sea un servicio para todos nosotros. Yo me siento arrepentido de todo lo que hice. Yo no sé cómo lo voy a pagar. Aquí, adelante del mismo conductor, que sintió pánico conmigo, también le pido perdón. Pues mire, la alcaldía de Cali interpuso una denuncia penal contra este hombre, pues ahora deberá pagar también una indemnización y deberá realizar campañas pedagógicas, pues para evitar que se sigan atentando contra la infraestructura del sistema masivo.